¿Qué es? ¿Todo esto? Bueno, no sé si sabes que hace poco más de un año tuvimos un accidente en uno de nuestros hoteles. Sí, algo he oído, sí. Fue en el Hotel Quebec. Murió un trabajador y otro quedó paraplégico. Madre mía, qué horror. Sí, una desgracia. ¿Y qué pasó exactamente? Sabíamos que teníamos que haber invertido más en seguridad. Incluso los trabajadores nos lo comunicaron. Una mañana... los obreros se negaron a montar el andamio. Estaban convencidos de que podía desplomarse. Instalar uno nuevo habría supuesto un coste elevado y, bueno, ese no era el único problema. Llamé a mi padre. Le dije que el andamio que había que instalar tenía que ser más sólido, que los obreros se negaban a subir. ¿Y tu padre qué dijo? Mi padre era un hombre pragmático, ¿sabes? Un hostelero que había empezado desde abajo y... Me imagino que haberlo pasado tan mal hizo que ya no se conmoviera por nada. No sé. ¿Y no pudiste convencerle? ¿Qué? Incrementar el presupuesto. Habríamos tenido que parar la obra en lo que suponía no llegar a la campaña de verano con el hotel abierto y... Suponía perder todas las reservas y muchísimo dinero. ¿Y tú? ¿Qué hiciste tú? Él estaba en la oficina y yo ahí a pie de obra. No sé, en la distancia es muy fácil tomar decisiones con la mente fría y... Me llamó y... Y me dijo que resolviera el asunto por mí mismo. Y después colgo. Carlos, ¿para tu padre no contaban los obreros o qué? Contaba el dinero. El balance de cuentas a fin de mes. Pero... Tú no eres así. ¿Verdad? Entonces creía que sí, Natalia. Hice lo que mi padre quería exactamente que hiciera. Todavía me acuerdo de la cara de ese pobre chaval cuando le dije que se subía al andamio o se iba a la calle. Después el andamio se colapsó y... Y cayó al vacío. Se mató por mi culpa. Y después caía su familia con algo de dinero. Ángel. Ángel López. Yo lo maté, Natalia. No. No. No.